Triquis, por qué qué habla Miguela? Ay mi amor, ay, ay, ay Te voy a agarrar la panza, no te enojes Mmm, panza, panza, panza Panza, 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 panza ¿Qué me es esta belleza de higo? Miguela Me está ronroneando Miguela, ¿por qué me muerdes? ¿Por qué me muerdes, Miguela? Mala Bueno, lo hice enojar, ya se fue a la cocina Pero bueno, chicos Bien Aquí tenemos unas alcancías Hicimos un movidero La verdad que sí Hicimos un movidero Y pues Que descuento Ay, perdón por el video Bien, aquí tengo algo Y se los voy a enseñar Aquí Listo Miren Este Y esto Son unos hamburgues Miren, mi hojazo Es café Pero bueno, chicos ¿Qué les me cuento? Espérenme Para mis perros Otra vez Porque No me cuento Ah, me ayuda Ah, bueno Y miren Como vemos Ahí Ahí Miren Este Un peluchito Y esto Es mi perrita Es una perta, pero bueno Ay, cheque Chévere, o sea Ya es de día otra vez Y aquí está Llega Y Ramona Ay, Ramona No te arrastes ahí Estás en público Vueltea Mira, esta es Ramona Y pues chicos Vamos a enseñar Vamos a ir a la cocina Enseñarles al cielasco El ojón Bueno, ahí está Miquela Y ahí está cielo Ay cielo, no hagas eso Uy Solo miren Es molestoso, pero bueno Eres hermoso Y tú mi amor Y este es Ramonchivo Bueno chicos Vamos a Vamos al baño Hola Chévere Ay no, cheque Bueno, cheque Vamos a ver Si me alcanzé el tiempo Para hacerles un house tour Bien, aquí Está el baño Obviamente La regadera Y un tanque de agua Por si cuando no haya agua Para bañar Y bueno Todo normal Cheque Aquí hay Todas las cositas Y una Vanication Las chanques Los zapatos Etcétera Uy, mi cama Mi cama Mi cama es esta Si, ya se Parece raro Pero es en serio Es mi cama Pero bueno Vamos a llevar esto A la cocinera Bueno Aquí Ahí está el cuarto Ahí está Mi guila Mi guila ¿Por qué no sales Al público? Uy Tiene una panzota Miren su panzota Solo miren Es un panzón Pero bueno Aquí está todo normal De hecho La television El otro abanico Y pues La lucha La lucha Vivir Pues está embarazada Por un perro Cochinese Aunque no Ay Mi higo Está buscando Conqueta Ay, mi higo Miren Ahí está aquí Ya Uy, déjenme Lo que me queda Ay Miren Miren Es un periquito Gato Ah Ay Y gato Ese rey Te voy a poner aquí Con tu hermano Y bueno chicos Les voy a enseñar La cocina De hecho De hecho Que voy a Voy a acomodar Para que no vean El desorden Al refri Obviamente Y donde tomamos Agüilla Los trastes Obviamente Ahí 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 Donde Cocinan Mis Pagres Y aquí Donde Colgamos Algunas Cosas La puerta Obviamente Ya no sé Por qué Se la Subeño La mesa Y ahora Y ahora sí Me voy A ver Chicos Aquí está Félix El bebé El bebé Hermoso Está bien Pancho Pero bueno Ahí viene Un ala De chismosa Y también Miquela ¿Qué? Muy bueno Hermoso Pansón Es un Belleza Y me está Haciendo yoga Muy bueno Ay Pues Chicos Ay Cielo Qué enojón Mírenlo Es un Bello Pepe Solo que Es muy Enojón Cielo ¿Verdad? Le hizo Un hoyo A su piso Cielo ¿Por qué Le haces Un hoyo A su piso? Ay Chicos También Ven Ahí está La puerta De Cielo Ay Está enojado Cielo Ay Cielo No te asustes Solo te estoy grabando Y pues Bueno Chicos Ya que Cielo Es muy Enojón Cuando lo graban Ya nos vamos A grabar A ver Chicos Un tapete Desacomudados Los niños Los gatos Uy Ahí está El levo De los animales Y todo Ya me dio Ya me dio hambre Ya me dieron Las ñambres Chicos Mis padres Están Y tenemos Unas mesitas Para comer La cama Sí Sí Ya sé Chilorris Y yo voy Por mi Pupit Se siente mojado Ahí Bueno Esto es para dibujar ¿Qué pasa? ¿Te grabo? El piso El piso está mojado Y se me cae al agua Y Era algo importante ¿Verdad? Ah no Estás haciendo Algo Pero bueno Chicos Yo pensé Que mi hermana Estaba haciendo Tarea Pero no Yo me voy A poner A Jugar con Mi Pupit Nada más Que déjenme Lo volteo Del lado Que truene Mico Ay pobre Mico Pero bueno Vamos a Seguir Te van a preguntar ¿Quién es Mico? Bueno Mico es una Bocalica Milo Ya sabemos Nosotras Pero bueno Chicos A ver Si El otro Sábado Les puedo enseñar A mi primo A mi primo Que se los enseñe Un día Y Diles en que video Para que vayan a ver Vayan a un video Que Ahí andaban ellos De agresivos Es uno de los videos cortos Donde estábamos nosotros Muy agresivos Si Que andaban aventando Puras almohadas A ver Chupapija Chupapija Pero Ay A mi pepi Se cayó al piso Y claro Como el Como el piso Tiene pelos No le va a faltar Un pelo A popi Chicos Les voy a decir Que no estoy prisioneando Solo es porque Me encanta Pero es de pena Camilei Shunk Ok A ver Estás otra vez Haciendo un regalo Si Si pero no sé Para quien Para mamá Ya Pero mi abuelo Ah Yo no sé Para quien sea Que a ti no te importe Que bueno Chupapija Camila Si No le va a faltar No le va a faltar